¡Ey! ¿Qué pasa fanboys de Sony? ¡Poooo! ¡Madre mía, amigos! Un día más, un vídeo más, trayendo buenas noticias para los usuarios de Microsoft y Xbox One. Y es que atentos, amigos, porque ya queda muy poco para el día 10 de noviembre, donde se va a celebrar el gran evento de Microsoft en México. Concretamente en Ciudad de México. Y es que, atentos, amigos, porque hay un rumor bastante fuerte y fiable de que Microsoft presente Fortnite gratis sin gol. Vamos, que los usuarios puedan jugar online al Fortnite sin la necesidad de tener gol. Y realmente es que, aparte de esta sorpresa, se van a anunciar un montón de sorpresas. Nuevos estudios. Nuevos juegos exclusivos. Nuevos juegos retrocompatibles. Por fin la confirmación de los juegos con teclado y ratón para la Xbox One. Sorpresas como un nuevo juego de Rocksteady, ¿vale? De los creadores de Batman exclusivo para la Xbox One. O sea, esto va a ser impresionante, amigos. Va a ser impresionante. Deciros también que el evento tendrá una duración de dos horas. Aquí en España, tengo entendido que empezará a las 10 de la noche y acabará a las 12 de la noche. En México son, si no me equivoco, creo que son 7 horas menos que aquí en España. Que si, por ejemplo, si aquí en España empieza a las 10 de la noche, pues si son 7 horas menos, serían a las 3 de la tarde de horario de ahí, de México. Así que realmente tengo muchísimas ganas ya de que empiece este gran evento. Realmente es una pena que no pueda asistir. Pero creo que va a ser un evento que va a hacer llorar mucho a los fanboys de Sony. Microsoft nos va a, o sea, no sé, que nos va a preparar grandes sorpresas para los usuarios de Microsoft y Xbox One. Y realmente, oh, 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 estoy deseando ver ya las grandes sorpresas y todo lo que nos tienen preparados. Porque realmente, o sea, es que va a ser increíble. Y luego lo mejor de todo es que los asistentes a este evento van a poder jugar a juegos impresionantes. Como por ejemplo, vais a poder jugar al Crumb Down 3, o sea, está ya confirmado. Luego vais a poder jugar también al Shadow of the Tomb Raider, al Stave of Decay 2, al Forza Horizon 4. O sea, que vais a poder jugar a un montón de juegos. Y la verdad es que, pua, es una pena el hecho de que no pueda asistir. Porque realmente me hubiese encantado ver a la gran mayoría de mis inscritores que son de ahí, de México. Entonces, pues es una pena, ¿no? Que no pueda asistir porque hubiese sido muy grande realmente estar ahí con la familia Xbox todos juntos. Luego también, o sea, es increíble, ¿no? La gente que sí que pueda asistir, ¿no? Y pueda ver de cerca a la gente de Xbox, como por ejemplo a Phil Spencer. O sea, yo pagaría por hacerme una foto con Phil Spencer. Es muy grande Phil Spencer, es un dios. O sea, es que es increíble, en serio. Es que no me sale la palabra exacta. Pero realmente lo que está haciendo Phil Spencer con sus usuarios y con la marca Xbox es digno de admirar. Y me ha puesto los cojones a que a la gran mayoría de los fanboys de Sony les encantaría que Phil Spencer estuviese al mando de Sony. Porque realmente, si eso sucediese, que jamás va a suceder, pues claro, los Sony, o sea, los Sonyers tendrían ahí un montón de cosas que ahora mismo no tienen. ¿Por qué? Porque ahora mismo no hay nadie en Sony que escuche a los usuarios. Todo lo contrario que sí que tenemos nosotros, los usuarios de Microsoft y Xbox One. Y bueno amigos, hasta aquí la gran noticia de que por fin se podrá jugar al Fortnite sin necesidad de ser usuario y miembro del Gol. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo. Dejadme en los comentarios qué os parece esta gran noticia. Y como siempre, dale like, compartir y como dirían los fanboys de Sony a Tete, venga todos juntos. Tete, Tete, eres un hater. Hater. Tete, Tete, eres un puto hater. Adiós. Adiós. Adiós.